MÚSICA MÚSICA Si tú quieres movimiento regular, múrame, múrame, dame mucho. Empezamos la semana en campeonísimo por Radio Fiesta 105.5 FM. Empezamos hoy 20 de enero, 10 de la mañana. Estamos ya listos para arrancar una nueva semana deportiva y con mucha, pero mucha información. Se acabó el relajo, el fin de semana ha sido para algunos relajos, como en mi caso. Ya llegan, Carlos Alberto está ahí, ahí nomás, con mucha información, cruzando una info que vamos a dar en breve. Y hay mucho por hablar, pero en el sentido de que mañana Universitario juega su partido de ida ante Carabobo de Venezuela por la fase 1 de la Copa Libertadores. El cuadro crema al mando de Gregorio Pérez ya está en la ciudad de Venezuela. Ayer a las 7 de la noche partieron en un vuelo charter con algunos hinchas que han comprado el paquete que este que podías acompañar al equipo. Entiendo que no ha sido en gran masa como se esperaba seguramente que los hinchas viajen porque no es una situación normal, no es una buena fecha seguramente también para hacer gastos así como eso. Pero hay algunos hinchas que sí están yendo y están acompañando al equipo crema para lo que va a ser este partido de Copa Libertadores ante Carabobo. ¿Cómo va a parar Universitario? Hay mucha gente que se empieza a cuestionar y decir porque ha sido, digamos, una semana muy apretada, ha sido una semana complicada. Seguramente los amistosos en Argentina muy juntos. Luego la noche crema que seguramente a algunos les ha molestado el resultado para mí y a mi entender el resultado es lo menos importante en este caso. Porque lo que se tenía que hacer ahí era disfrutar de un show nada más y luego en un primer tiempo donde la UCI muestra sus credenciales con los jugadores más importantes que tiene y algunos quedaron fuera, como Aldo Corzo, por ejemplo, por un tema de cuidado, ¿no? Guardera sintió un dolorcito y nada más y no es nada grave. Pero lo principal para Gregorio Pérez en este caso era cuidar a sus mejores elementos o los que van a iniciar las acciones en Venezuela, en Puerto Ordaz, donde ya está el cuadro crema y entrena en un rato y vamos a dar el itinerario seguramente de lo que va a ser con Universitario. La lista de viajeros y de universitario ha sido con Carvalho, Amédica Lerón, es el segundo barquero, Ceballos, Corzo, Alonso, Ceballos que jugó lateral derecho en la noche crema, Quina, Valverde, Santillán, Morales, Barco, Alfajeme, Guarderas, Barreto, Alberto, Quintero de la Cruz, Jover, Luis Urruti, Zúcar, Dos Santos y Donald Millán. Esa es la lista de viajeros, el cuadro crema se está hospedando en el hotel Eruvolding de Guyana y bueno, ya en este momento están entrenando, llegando al entrenamiento en el club ítalo, el club ítalo venezolano de Guyana. Estamos con Carlos Alberto, Carlos Alberto, ¿cómo estás? En un rato vamos a dar el once tentativo de la U, lo que tiene pensado Gregorio Pérez que lo va a plasmar en este momento el once, pero vamos a ir adelantando algo al respecto. Carlos Alberto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Amigos de tu conocimiento a través de Radio Fusta, nos vamos a encaminar para la emisora. Bueno, a ver, la semana está un cargadizo, así que uno no puede empezar sin las funerías, ¿eh? Las funerías cada once, seis de semana, en el acento de su archivo, como es ahí. No se escucha muy bien, Carlos Alberto. Ya está cerca, mejor ya que suba de una vez y acá hablamos porque habla de fulería, hay cosas. Mr. Duck, que suba chicharrón, jugo en naranja, ¿ya? Jugo en naranja y un brownie para bajar. Se viene del sur, seguramente. Se viene del sur, seguramente. Se viene del sur y viene caminando. Bueno, pero para ir cerrando lo de universitario, y ahorita ya estamos con Carlos Alberto, que habla de una fulería, que quiero saber cuál es la fulería. Ahora, todo hace entender, todo hace presagiar que la U va a jugar muy parecido a lo que fue el partido con Boca. Y no porque se sienta, digamos, en desventaja ante un rival, sino que simplemente hay que cuidar, digamos, y no evitar sorpresas. Por eso yo me animo a pensar, y por lo que he podido conversar y averiguar, de que Alfajeme y Barco puedan iniciar las acciones los dos juntos. Dejando claramente esto en el banco de suplentes a Barreto y Guarderas. Otra opción también es que pueda entrar en esos dos de la primera línea, se sume ahí Barreto, pero esto significaría sacar a Millán. Yo lo que creo es que va a ser Alfajeme, Barco y Millán delante de ellos, buscando, también teniendo un sacrificio en la marca, claramente. Pero si ellos van a arrancar, la idea es para que en este caso Millán juegue más suelto, más libre, y pueda encontrar una inventiva a favor del cuadro merengue. Yo creo que ellos dos van a arrancar. Me parece que lo de Jover no es tan grave, y que a Alejandro Jover se le ha cuidado, ha sido simplemente una sobrecarga muscular, y se le ha cuidado lo suficiente como para que pueda estar. Pero también está complicado porque Urruti, o sea, complicado para Jover, porque Urruti ha mostrado buenas sensaciones. O sea, en la noche crema, un jugador que buscó siempre desdoblar, ganar en velocidad, y que le ponía muchas ganas, y que si tenía que tirarse de cara, lo tenía que hacer. Eso seguramente complica, pero lo que tiene la U hoy es variantes, muchas variantes. Tiene las posibilidades ahí arriba con Dos Santos, con Zúcar. En la defensa no va a haber novedades, eso está claro. Escorso, Alonso, que va a arrancar, Quina y Santillán, el once después sería entonces con Alfajeme Barco, Millán, Quintero. La duda se termina centrando en si va a ser Urruti o Jover, y Dos Santos arriba. Y con variantes que ya todos van conociendo y acomodándose, que seguramente pueden ser Jover si no arranca, Zúcar, y también para cuidar resultado, pues Barreto o Guardera mismo, ¿no? La U ya tiene un mejor plantel, y con este once, que en un rato solamente va a terminar plasmando Gregorio Pérez en el entrenamiento allá en Venezuela. Como bien decíamos, el equipo está entrenando en este momento, en estos momentos, en el club ítalo-venezolano de Guyana. Luego del entrenamiento va a haber una conferencia del técnico Gregorio Pérez, y el equipo crema retorna el martes mismo, termina el partido, toman el charter, y está entre la mañana del miércoles ya en Lima, para seguir preparándose para lo que viene, el partido de vuelta, y a pensar en seguramente el inicio del torneo, donde la U debuta en Arequipa ante Melgar el viernes 31. Ahí es el debut de los cremas, y sería bueno saber, ¿no? Más o menos ya Carlos Horto se lo va a preguntar cuando llegue, pero ¿cómo siente que se va a dar ese partido en Venezuela? Un rival en el que ya dijo Gregorio Pérez, y lo ha dicho su asistente también, Edgardo Dinolfi, no se han encontrado muchas herramientas para averiguar del equipo, las únicas herramientas encontradas han sido consultar con gente de fútbol en Venezuela, pero no hay mucho, porque es un equipo con poco tiempo de creación, con un técnico nuevo, con jugadores nuevos, pero también sabemos que el equipo de fútbol venezolano ya no es lo que era antes, y que hay rivales que pueden sorprender. Ha sucedido con su realidad, cuando ha eliminado a Sporting Cristal, por ejemplo, entonces no sería bueno para la U, porque sí sería un fracaso, que este equipo Carabobo elimine a universitario de la fase 1 de la Copa Libertadores, o sea, la U tiene mejor plantel, eso me parece desde lejos, pero ningún equipo no tiene que verse, digamos, sentir como que es superior a cualquier rival, no lo creo así, ojalá que pueda, digamos, darse un buen resultado para los cremas, y después meter aquí cantidad de gente monumental, hay más de 30.000 entradas vendidas para el partido de vuelta en la Copa Libertadores, pero todavía nada en este caso de llenarlo, porque me parece que lo más importante que la noche crema, a mí entender nuevamente, es haber agotado ya las entradas para el partido de vuelta de la Copa Libertadores, pero seguramente mucha gente va esperando el resultado de lo que se dé, y es normal eso en el fútbol. En lo administrativo, la U, bueno, los temas de los líos de directivas y administrativos siguen en su curso o siguen perjudicando al club desde los dos lados, me parece, y lo que ahora sí es para rescatar es que la U va a firmar con una casa de apuestas uno de sponsor para tener ahí en el pecho, hay algunos otros sponsors que siguen negociando, siguen viendo, hay unas posibilidades de sumarse al cuadro crema, pero como bien decimos, la pelotita es lo más importante en este caso de la U, es lo que, el objetivo del cuadro crema es llegar a esa fase de grupos para buscar, digamos, una chance de sumar un dinero, un billete muy, pero muy importante que les pueda dar la tranquilidad al cuadro crema, que es lo que se más quiere, hay que todavía pasar muchas fases más y si todavía se da lo de Carabobo, pero en este caso me parece que es necesario que se llegue a esa fase de grupos por un tema de tranquilidad, digamos, económica. Y Alianza, vamos a contar también, Alianza, muchas cosas, y en un rato más vamos a ver si tenemos alguna comunicación con alguien importante del fútbol, del mundo de la pelotita, vamos a ver si ya podemos tener alguna chance y hablar de Cristal, porque ayer Cristal presenta a su equipo, ayer Cristal presenta a su equipo, presenta a su equipo de Independiente del Valle, el partido quedó dos, pero en un partido bien jugado, en un partido donde demuestra que Cristal, el hincha de Cristal estaba preocupado porque se siente que se reforzó poco, pero para mí se reforzó bien en momentos claves, y tiene chicos que van apareciendo que muestran condiciones importantes, y Cristal sigue demostrando que es el que mejor trabaja en divisiones menores, y que los jugadores cuando llegan al primer equipo llegan cuajados, llegan bien armados y todo lo demás, con un Ray Sandoval importante, que va a ser muy útil cuando no esté Herrera, jugando con Herrera o jugando más retrasado, tiene esa posibilidad Ray Sandoval, y mucha gente también pregunta, ¿qué va a pasar con Cristal González? Ya se queda en Cristal, todo el mundo dice, yo lo que entiendo y con información es esto, es que si bien Cristal ha presentado a Cristal González, y Cristal González ha sido uno de los más aplaudidos, y está bien, porque seguramente se lo ganó, yo entiendo que el tema no está cerrado en cuanto a su salida, el representante sigue buscando posibilidades en el extranjero, y también las posibilidades de estrabarlo de Alianza, Alianza si ya se hubiera aburrido del asunto, se hubiera cansado, Alianza hubiera buscado un extranjero, y ya estaría ahorita entrenando en Cineguida, con Pablo Bengochea, hasta el momento eso no se dio, y porque para Bengochea no hay nadie, pero más importante en este momento, en la posición que busca, que es el enganche, que Cristal González, entonces el tema no está cerrado, ni por parte de Cristal González y su representante, ni por parte de Alianza, y menos por Bengochea, el tema sigue avanzando, sigue andando, yo supe que el fin de semana, el viernes, por la tarde noche, se le informó a la gente de Alianza, que la propuesta de 800 mil dólares, por el 100% del pase, no era aceptada, lo que siguió luego de esa comunicación, fue el acuerdo de la gente de Alianza, de indicar un directorio, un directorio en el que hoy lunes, lo iban a tomar, lo iban a tratar, para ver si aumentaban el precio, o en todo caso, aumentarlo y buscar, tal vez no el 100% del pase, y que le guste a Cristal la idea, Cristal no ha cerrado las puertas de nada, porque entiendo, siguen negociando, ellos quieren seguir viendo, hasta qué punto Alianza puede subir, porque repito, Alianza no tiró la toalla, todavía por Cristófer González, si hoy hay directorio en Alianza, como se dice, como se le ha informado, al entorno del jugador, y se busca, un aumento en la cifra, que se le propone a Cristal, se va a volver a presentar, el cuadro celeste, y ya será, entiendo yo, Cristal, si es un millón, podría empezar a, pensarlo, de distinta manera, si eso se da, podría darse, una chance, de abrir la negociación, de par en par, porque hasta el momento, está la puerta entreabierta, nada más, pero ya tendrían que abrir la puerta, todo para, en este caso, llegar a, a una posibilidad, de, de fichar, de que Alianza fiche, a Cristófer González, ¿no? Igual todavía hay una posibilidad en el extranjero, eso es, hasta fin de mes, el libro de pases está abierto, eh, también hay una, hay una, una posibilidad, pero, eh, hay que ver, yo como digo, el tema no está cerrado, para Alianza tampoco, porque si no Alianza hubiera contratado, hay tantos nombres de enganches, que han sonado, pero vamos a hablar más al respecto, seguramente, en un rato, y Vallejo también presentó en sociedad, a su equipo, y qué buen equipo, la verdad, la de Vallejo, muy buen equipo, eh, algunos, algunos elementos, que uno pensaba, por ejemplo, que, que podían ser titulares de arranque, como Pati y Zuczuc, no, están siendo considerados, eh, eh, pero de ahí tiene un equipo, el equipo de José Guillermo Chemo del Solar, eh, y también da para, para el aplauso, la inversión que ha hecho el cuadro de Trujillano, y que seguramente mete miedo, porque tiene, tiene un plantel muy, pero muy, muy importante. Vamos a ir, eh, me parece, a, a, a una, a una pausa, este, en un, en un ratito vamos a ir a una pausa, para contar, eh, digamos más detalles, porque vamos a ver si tenemos una comunicación, eh, y bueno, acá la gente, ahí está, la información que hemos dado ya está en las redes sociales, la información que hemos dado ya, 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 ya está en las redes sociales, de Tigrillo Oficial, arroba Tigrillo Oficial, que ya llega, ya llega Tigrillo, ya, ya está cerquita, no sé, se esperen, quieren escuchar, ¿de qué fulería habla Carlos Alberto Navarro? Porque ha, ha contado una fulería, y la información vamos a repetirla, que ha sido más ya reducida, a las redes sociales, dice, Canchita González fue presentado en Cristal, pero no está segura su permanencia, busca conclusiones en México, y Ben Goche, insiste por él, Alianza no ha tirado la toalla, y es verdad, porque Alianza no contrata todavía a nadie, si hoy Alianza, repito, hace un directorio, y suben el monto, y bajan por ahí el porcentaje, que es el que se quiere comprar del pase, y dejándole a Cristal algo, pueden, pueden conversar, puede darse una, una, una chance, una posibilidad, la situación no está cerrada, la situación todavía está abierta, del extranjero es posible, seguramente, pero en este caso del jugador, ojo, el jugador está feliz en Cristal, el jugador está feliz en Cristal, pero así es el fútbol, y las oportunidades, vamos a una pausa, y volvemos, ya en minuto, en segundo nada más, con Carlos Alberto Navarro seguramente. Suéltame, suéltame el micro, porque me vienen correteando los policías, ¿cómo va usted a hablar por teléfono, mientras está manejando? Sí señor, discúlmeme por favor, pero yo no estoy moradito, de tanto, hablar por teléfono, escúcheme, qué tal fulería la de anoche, qué cristal, ni la U, ni Alianza, ni Alianza, ni Puebla, la fulería de anoche, así, mira, a ver, arrancando con la fulería, calla la boca, hombre, que vas a hablar de la pelota, con todo el laberinto que hay ahí, del chisme, y todo lo demás, escúchame, pero la primera fulería, es la de la parejita, en el estadio, en Colombia, Barcelona, no, Ecuador, no, Ecuador, es Barcelona, la cara del tipo, a la hora que sabe que está en el pantallón, horrible, terrible, horrible, ese tipo ya está muerto, a su madre, qué roche, pero lo peor de todo viene en la noche, ¿no? En la noche, en panorama, al moradito, a Guzmán, le sueltan un informe del incendio, que se va corriendo, y al final, cuando aparecen, el hombre en llamas, cuando aparecen los globitos, el corazón, pero falta de, de champ, ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a almorzar? En tecnología, un chifón llevó, qué problema, y con velas en forma de corazón, y lo peor de todo, que bueno, ya, ¿tú eres así de romántico o no? Al día siguiente, claro que sí, al día siguiente, porque acá al día siguiente, a los minutos, cambio de canal, y estoy viendo Cuarto Poder, y el Colorado estaba, que le daba que mora, que sí, que los golpes, que le pegó, que la esposa, que el informe, que hace tiempo, que tiene varias denuncias, todo ya, no va a entrar al área, y a la hora, cuando parecía que se iba, menciona panorama, al periodista, a Marco, que hace el informe, y lo agarra, y el moradito, la verdad, ¿sabes qué? No saben dónde se metió, y no por el tema del, del departamento, no, en la política, no, él pensaba, creo que la política, y porque yo veía sus anuncios, sus videos, era un show, lo hacía como un show, el tipo quería ser, una superestrella, y todo tiene que ver, con el amor, ¿no? Mora, el general Mora, es amor, mora, 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 suena amor, el partido moradito, y la última fulera, ya así, para que me crucifijen, ¿de qué color es la camiseta, del Orlando City? No, 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 ya sea muy fulera, pero, yo soy muy fulera, es que todo se junta, no, ya, no, 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 todo comienza, y termina en el mismo lugar, y Municipal, en tiempo récord, no sé cuánto, no sé qué club, no, no, ha fichado, al toque, pin, 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 Municipal va a jugar el campeonato máster, no, 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 ¿qué? ¿Va a jugar el campeonato? ¿Pero qué? ¿Con Chilo Rivera ahí? ¿Con Andy Pando? No, 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 no es el único, no, falta llegar, ¿no? Yo creo que, me enteré que Muni, alguien cercano por ahí, que dice que conoce todo, ha llamado a Diego Manicero a preguntarle su situación, lo ha llamado nada más, no sé si mañana más tarde, claro, hay alguna posibilidad, pero han preguntado. ¿Qué tiene que hacer Muni? ¿Quiénes están sin contrato, o están con contrato, pero no están en los planes de sus técnicos? Totalmente. Para armar su equipo. Pues han contratado ahí gente de segunda, seguramente, y bueno. Seguramente no, o sea, mira, la verdad es que, tú ves los primitos, había, aparecieron como si fueran, naipes, ¿no? Sí, al toque. Pa, 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 ¿qué? Y ves, todos son de seguro, o sea, los primeros nombres que aparecen son de seguro. Pero yo confío en el Chino Rivera, confío para bien de los hinchas del municipal, de que va a traer algunos elementos más importantes. Sawa ya está, Masakatsu Sawa, histórico, necesita Muni, alguien histórico, alguien que sienta la camiseta, y en este caso Sawa, de ese grupo que viene de atrás, luchando, remando con Muni, que sepan que es Muni. Los fundamentalistas de municipal seguramente me van a decir, ¡no toques! ¡Azagua! ¡Azagua! No, no puedes, no, 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 sino te va a pasar lo de un mango. ¿Qué? ¿Eso me deseas a mí? No, no, no. Mírame, mírame bien. Tú me hablas, a mí me deseas eso, nunca, nunca, eso es un tipo de buenas sensaciones. Ya, Lo que sí quiero decir es que la gente de Muni, en tema de prensa, la verdad, este, muchas felicidades, porque se han movido muy bien, Gerson Alatrista, que está, que está ya regresando como jefe de prensa de Deportivo Municipal, y la verdad que me alegra mucho porque trabaja muy bien en el cuadro Edil, el Club Centro de Deportivo Municipal, invita a los medios de comunicación, atención, colegas que están en la redacción, atentos, a la presentación de los refuerzos que se integran al planteo para afrontar la Liga 1 Movistar, y también va contando la presencia de la Administración de Edificaciones Inmobiliarias. ¿Quién es la cabeza de Edificaciones Inmobiliarias? ¿Quién es la persona hoy a la que se le va a preguntar todo en lo deportivo? A ver. Es mañana a las 12, al mediodía, en el Colegio Humboldt de Guampaní. Ya, ahí hay un patriarca, a su lejos, que es el capo, pero tengo entendido que el hijo es el que estaba al frente de todas las, todos los análisis de los documentos contables de Municipal, pero de todas maneras hay que saber, seguramente se van a presentar los dos, padre e hijo, ¿no? Claro. Ya sabes que de Barbería es una línea de productos especializada para nuestro cuidado personal, si calientas, si alivia, es peruano, son las 10 de la mañana con 25 minutos. ¿Escuchaste lo que conté, Cristo Fernández? Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? A ver, la gente dice, muy manoseado el tema, que ya, que insisten, no, acá si Cristal quiere decir que no pasa nada, que lo presentaron y todo, la verdad del asunto es que el tema está abierto. No, no, a ver. Y que si Alianza estuviera tan convencido de que se cansaron y hubieran contratado a otro. No, eh, lo dijimos, ¿el día de la premiación fue el jueves? Eh, la premiación fue el jueves, 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 de la Liga 1. Ok, el día de la clausura de la Liga 1, nosotros le informamos al día siguiente, o sea, el viernes, es que Alianza ya había tirado la esponja, y de pronto se reavivó el fuego por Cristófer González. Y los que están en contra dijeron, no, pero si hablamos de esto. No. Vuelve cancha al ruedo, al centro. Ahora, eh, lo más parecido al fútbol inglés, ¿no? En el fútbol inglés tú estabas jugando, eh, en un equipo, y en la misma temporada te contrataban el sábado, y el domingo estabas en el otro equipo. Cristófer González podía tener dos presentaciones. Claro. Pudo tener dos presentaciones. Ahora, lo de, lo de Cristófer no ha sido una presentación. Eh. Cristófer ha jugado ayer por el Porto Cristal, lo cual, no lo hace oficial. ¿Por qué es un partido amistoso? Claro, porque es un partido preparatorio, de práctica, amistoso, de nominemos. No es un partido oficial. El contrato no está registrado en la federación todavía. Ok. Eh, y estuvo en la consideración de titular. Eso quiere decir que, por supuesto, Sporting Cristal le está diciendo a Alianza Lima, yo no te voy a cuidar nada, yo no voy a cuidar al jugador porque el jugador es mío. Claro. Y lo voy a poner, y si tú te lo quieres llevar, bueno, tienes que poner lo que hemos puesto encima de la mesa. Yo creo. Hoy hay directorio en Alianza, según lo que dijeron al entorno del jugador. Yo creo que Cristal ponerlo, no le está diciendo, no quiero saber nada de ti. Si no, mira. Con Sporting Cristal, por si acaso. Si lo quieres. Claro. Nosotros seguimos con lo nuestro. Claro. Y ya sabes que, o sea, creo que el mensaje es, queremos más de 800 millones. Sí, yo también creo lo mismo. Por eso que el directorio, hoy que le han dicho al entorno del jugador que se va a dar, veamos si aumentan, y reducen el porcentaje del pase para que Cristal se quede con algo, y si es así, por ahí el tema termina siendo más importante. Ahí comienzan las fórmulas. Las fórmulas. ¿Cuántas fórmulas hay para cerrar un negocio? Porque a lo que iba, Carlos Alberto, si Alianza ya se hubiera alcanzado el tema, hubiera contratado a un extranjero. Ya. Para presentar, para que esté hoy día acá en Lima, y lo presenten el miércoles. El miércoles no va a llegar un extranjero para Alianza. Ya tendría que cerrarse más tarde, para que llegue mañana, rápido, difícil. Está claro que el tema de Cristian, de Christopher, de Christopher, está sobre los 18 millones, o sea, en la operación de Alianza del presupuesto para el 2020. Ok, está en la consideración económica. ¿Está en la consideración económica? ¿O se está pasando de los 18 millones? No, no creo que se esté pasando. Hablaban de que había gente externa, que iba a ser la que ponga el dinero, no sé si esto se puede hacer, pero me comentaron algo al respecto, que podía darse una figura como esa. Me comentaron, me dijeron eso. Mira, no sé por qué Alianza, no creo que Alianza esté en esas, en esa situación para, para dejar que entren otras platas de otras personas, cuando ya hay gente. pues es verdad. Con la cual hay que cumplir, y son los que quieren manejar además este asunto, ¿no? Tal vez, digo, porque ya una persona dice, tanto temor tienen, ya yo mismo soy, ustedes después vean, y cuando haya reto, ya conmigo se arreglan. Ahora, ayer jugó Sporting Cristal, jugó con el Independiente del Valle. Buen equipo. Sí, que se nota que, que, muchísima gente. Cristal lo abruma. Sí. Lo abruma, Cristal lo, 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 lo domina, lo tiene maniatado, no le impide salir, este, con el balón del área, los primeros 20 minutos de Sporting Cristal, pudo meter uno, y eso sí, yo no, ya, ya Sporting Cristal cree que es Barcelona, ¿no? Sí. ¿No? Sí. O sea, quiere entrar al área chica para meter gol. Toca, toca mucho. O sea, nadie define por los costados. Sí. y la verdad es que, bueno, es una, eh, intención ambiciosa la que tiene Sporting Cristal, pero, un homenaje al Lovatón también, ¿no? Sí, con el 27 en el medio de la cancha y todo lo demás, pero yo no sé si es que un equipo del fútbol peruano esté en condiciones para desperdiciar tantas situaciones de gol, por querer resolver desde el medio del área. Demostrar el juego bonito, pero sin llegar al final al gol. Hasta el último toque. Exacto, termina siendo, pues, digamos, no importante, porque tú puedes armarte, hacer toda la fiesta, todo, y no termina siendo gol, el gol es lo más importante en el fútbol y punto. Mira, yo, yo creo que el gol es importante, la forma de jugar, pero si tú, como ese tema del, salgamos jugando desde el fondo. Claro. Y cuando te aprietan y el arquero tiene que reventar, la tiene que reventar. Tiene que reventar. No, como decía Chemo, si es que, si es que están a punto de robarte la pelota, no la revientes. Y si, y si la pierdes y es, y te hacen un gol, es culpa mía, no es culpa tuya. Una felicitación, sí, para la gente de Sporting Cristal, porque, como lo informaba en su cuenta de Twitter, el Club Cristal, Sporting Cristal, decía, esta tarde hemos logrado una taquilla histórica. Ha quedado demostrado que juntos somos más fuertes. Gracias a todos los hinchas por acompañarnos siempre. Pero la verdad que ha sido, sí, un lindo, un lindo momento. Mucha gente adquiriendo el pase celeste. Ha sido, ha sido bueno. Creo que, Cristal es el equipo que tiene, digamos, más claro el tema del pase celeste y más, más fidelidad. Después. Pero, pero no llega al número de la colocación de Alianza. No, 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 Pero tiene la intención. no tiene la intención. Alianza lo supera, ¿no? Alianza lo supera. Y, y, y demasiado con creces, ¿no? Pero, voy por lo que Cristal te da otras cosas, además. Alianza tiene la fidelidad que es el hincha que quiere ver a su equipo y listo. Y creo que Alianza poco a poco en tema marketing va a ir sumándole algunos detalles que hagan feliz al hincha también en adquirir su abono, ¿no? Bueno, a ver, y, y yendo a Sporting Cristal, bueno, si impecable la presentación, no me gusta mucho la camiseta, eh, está inspirada en la camiseta azul. Sí. Por el borde blanco que tiene, eh, bueno, en realidad no es el borde, sino un detalle blanco antes de terminar el borde del cuello, como era la camiseta de Sporting Cristal en los años setentas, pero azul. Claro. Este. Muy linda. Ah. Muy linda. Sí. A mí me parece, bueno, lo que pasa es que me parece mucho detalle. ¿Sí? Claro, mucho detalle. Cuando tienes, ¿Te gusta la camiseta más simple? No, no, lo que pasa es que si tiene tanto sponsor, como el azul de la, de la marca del auto en el, en los hombros, que es un tono. Sí. Y tiene el amarillo en el, este, en el pecho. Y hace mucho colorín. Claro, y creo que además tiene unos detalles, Y además le tienes que colocar sí o sí las tres rayas. De todas maneras. Y se las han tenido que, que, que colocar, este, en la parte de las costillas, hacia abajo de la, de la axila hacia abajo, porque las tres rayas tienen que ir de todas maneras. Si no, no identificas. Entonces, bueno, pero, este, total, las camisetas no, no, no tienen mucho tiempo de duración. No, no, no es horrible. No estoy diciendo eso de ninguna manera. Pero me parece que podría ser un poquito más limpia. Un poquito más limpia. Es lo ideal siempre en todos los clubes, ¿no? Y todos los hinchas quieren que su camiseta sea más limpia, pero, es la necesidad también de los sponsors. Ahora, eh, lo que se nota en el hincha que observa este tipo de partidos que son la presentación, es esa, esa necesidad, eh, de ver a su equipo, ¿no? De que ha pasado tanto tiempo y no te veo, y cuando, eh, por, por, por las sensaciones que hay en la tribuna, ¿no? A la hora que se falla un gol, o sea, se nota que hay esa intensidad del deseo de, de que el equipo gane, de que meta gol, de gritar, de volver a gritar un gol del equipo, y me gusta esa conexión, eh, entre, entre el hincha de Sporting Cristal y su equipo, eh, miren que Sporting Cristal ha estado casi caminando bajito, eh, en las últimas semanas, debo entender por esa falta de tres millones que ellos habían presupuestado, y al final no lo pudieron recaudar por, por el tema de, de no estar en fase de grupo, pero igual, Sporting Cristal ha mantenido un altísimo promedio de conservar los contratos de sus jugadores, y le ha colocado algunas incorporaciones, entonces, Jugo Cabello, ¿no? Claro, Cristal tiene una base, claro, y por eso cuando tú lo ves ante el independiente del Valle, lo ves sólido, en ciertos pasajes del partido, y ayer demostró esa solidez Sporting Cristal. Ahora, Madrid, cada vez que la tocaba, la gente se le iba encima, ¿no? Uf, no le tienen paciencia, creo que Cabello va a terminar jugando seguramente, porque para mí, tiene mejores argumentos, eh, eh, tiene, tiene mayores argumentos, me parece seguramente, pero en este caso, en este caso, eh, me parece que la gente no, no está teniendo mucha paciencia con él, y otra cosa que los abertos que pasó, es el tema de los accesos, ¿no? Nuevamente, nuevamente el tema de, eh, de, 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 de demorar en los accesos, de abrir solamente una puerta, de hacer todo lento, de fastidiar al hincha, de incomodarlo, de no hacer que sea una fiesta, llegar al estadio, y sentir que va a sentar rápido para disfrutar del show, eh, tres de la tarde, cuando, cuando todo está del show, la gente afuera, eh, la policía molestando todo, cuatro de la tarde empieza el partido, y seguían las colas afuera, y la policía en la misma onda, yo creo que la policía se siente dueña del fútbol, lamentablemente, y de los tiempos. Hay que ser criterioso, ¿no? O sea, hay que ser criterioso en todo sentido, los hinchas no deben de llegar, este, sobre la última hora, pero también, a ver, acaso la gente, si tiene esto de entrada, claro, para occidente, oriente, norte, lo que quieras, es un partido de hinchada única, o sea, no es un partido de dos barras, es un tema de, 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 de la seguridad, creo que tiene que estar presente, pero también, debemos entender que no se puede abrir, abrir una sola puerta, o dos puertas, cuando hay otro número, mucho, muy superior, para darle fácil acceso a la gente. Claro. Ya hay. Pero mira, recuerda el partido de la U, el sábado, la U en sus redes sociales, eh, y que también es una responsabilidad, de la gente, de, que maneja el club, porque sacan y ponen que, eh, está permitido, tras, tras conversar con las autoridades, y todo lo demás, y yo sé que hay muy buena relación, seguramente con, con, con el Minister, y todo lo demás, de que se permite lentes, y, y gorras. Y a la hora de la hora. Y a la hora de la hora, se subraron de eso. ¿Y dónde está el club para defender a los hinchas? Que a luego ocurre, que porque lo, yo también lo he visto en redes sociales, no, no pude ir al partido, pero me llegaron un montón de videos, de lo que pasó en Norte, eh, dentro, dentro del estadio, incluso, agarrándose a, a golpes con policías, este, eh, haciendo destrozos, eh, unos malos hinchas, esta gente, que se cree, con derecho de hacer eso, y no se dan cuenta, que no solamente, están agrediendo a una autoridad como la policía, y que la policía, se equivoca, hay mucho, pero en este caso, hay que decir que, que fueron atacados, sino que además, eh, se malogra algo que es de tu club, porque han estado tirando de todo, han roto cosas, cosas que son de tu club, no puede ser eso. claro, que deberían estar identificados, ¿no? La molestia, la indignación, tienen su límite, pero, pero también hay que entender, que uno no puede reventar, romper, hacer daño sobre propiedad ajena. Mi rutina en las mañanas, es, antes de venir, a, no ha sido celeste, el amanecer hoy, no ha sido celeste, lleno medio moradito, con todo lo que ha pasado. Sigue con eso. Sí, sí, si la gente le mete, y le mete hoy, estaba viendo, estaba escuchando, estaba viendo a, a, a Felipe le ha pegado, hasta debajo de la lengua, un man, hasta debajo de la lengua le ha pegado. Hay gente que nos escribe, rey de lo que hemos contado, de, de la U, y dice que también lo que sucedió, es que no se respetaron las ubicaciones, de las entradas de Oriente. Sobre la U. Sobre la U. O sea, ya eso ya no, no es cosa de la policía, es responsabilidad del club, porque había puesto una numeración, o letras, para, por determinado, digamos, entradas en Oriente, y al final esto, esto no sucedió. Otra cosa es que consulté en el cuadro Crema, a raíz de que en Venezuela, y esto no es una, una cuestión que, que sale de mí, sino conocida por todos, hay ciertas limitaciones, en cuestiones de, en productos, de temas personal, de, de situaciones de higiene personal, todo, porque ese país, lamentablemente, está pasando una serie de situaciones complicadas, complejas, y lo que me corresponde en la U al respecto, que he consultado si han llevado algo de más, y se han preparado muy bien para esta situación, parece que el hotel donde están, tiene todo, digamos, encaminado, listo, para que no, no haya sorpresas, pero, lo que me dicen, está todo controlado, igual tenemos algunas cosas, por precaución, pero todo en orden, hasta el momento, hay que decir que la U se queda, mañana, en, en, hasta mañana en Venezuela, termina el partido, y se regresan al toque, para llegar el miércoles, miércoles a las 3 de la mañana, y ya ponerse a pensar en lo, en lo que viene, otra cosa Carlos Alberto, y tiene que ver con la, con la federación, o algo así, hay que decirlo, Juan Manuel Zulca Jordán, es un médico cardiólogo, casi del hospital de Almenara, de salud, ha sido árbitro asistente FIFA, entre 94 y 2009, finalista de la Copa América 2004, participó en la clasificatoria de 98, 2002, 2006, 2010, y es instructor nacional, o era desde el 2010, es nuevo presidente de la comisión de árbitros, Juan Manuel Zulca, es el presidente de la CONAR, el nuevo presidente de la CONAR, ok, entonces, Juan Manuel Zulca Jordán, hay nuevo presidente de CONAR, va para la red social, Juan Manuel Zulca, entonces, es el nuevo, presidente de la CONAR, a ver, es cardiólogo, es un, es una profesión, este, que entiendo, ser médico y cardiólogo, que te demanda una, una atención, un tema de sistematización, y todo lo demás, para ser cardiólogo, hay que tener criterio, en situaciones de emergencia, claro, ok, eso, creo que le da, un buen respaldo, al presidente de la CONAR, esperemos que desarrolle todas sus habilidades, eso son actitudes personales, claro, claro, esperemos que desarrolle todas sus habilidades, y la experiencia que tiene, y luego, asistente FIFA, de 4009, finalista de la Copa América 2004, y participó en las calificatorias, de 98 al 2010, exactamente, ha estado en la cancha, y eso es lo que se requiere, que haya un criterio, de alguien, bueno, el anterior, este, presidente de la CONAR, también había sido árbitro, este, pero, bueno, este es un, un personaje más joven, y, y esperemos que, los clubes, los clubes, queden, que estén satisfechos, a la hora de que comience, el campeonato, y hablando de comenzar el campeonato, creo que sería interesante, que el área correspondiente, que es el área de seguridad, de la federación, de, del fútbol, del fútbol, este, porque existe una comisión de seguridad, y todo lo demás, coloque, cuáles son, las cosas que se van a respetar, o que se deben de respetar, para este campeonato, decías tú, hace un instante, que, a través de las, de las redes, o medios de comunicación, que tiene, los clubes, informaron que, para el partido de cristal, se podía ir con gafas, de la U, de la U, con gafas de sol, y este, gorro, de sol y gorro, y a la hora de la hora, este, no se permitió, y ojo, para un partido, de estas características, como son los de presentación, la gente llega muy temprano, o sea, a las cinco y media de la tarde, ya tú veías gente, que estaba, subiendo, a sus redes, fotos, dentro del estadio. Claro, por eso, y muchas quejas también, de la gente que, que bueno, había un maltrato de la policía afuera, y que la policía, me parece que va predispuesta, tal vez piensan, de que, de que va a haber problemas, como sucedió, en Norte, que fue al final del partido, y todo eso, pero no todos, eh, tienen que pagar, digamos, la, la inoperancia de la policía, y que, que ellos crean que su criterio, es absoluto, y, y totalmente necesario, me parece que, que en este caso no, y que, puede pasar el miércoles, con alianza también, seguramente, y la policía puede volver a ponerse, eh, belicosa, puede ponerse belicosa, y al final, malograr todo, y la gente alianza, o sea, a esto no va, porque solamente, algo cristal no, sino que alianza también le puede pasar, como le ha pasado, y la policía, abusar de su autoridad. Hola Gustavo, hola, que tal, que tal a todos, normalmente yo no hablo. No han hecho caso, la gente está feliz, porque no, la gente ya quería que hable. No, sino que, todo, todo ya sabe, todo ya sabe, no, de verdad, yo fui ayer al partido, fui con mi hijo mayor, mi hijo tiene 18 años. ¿A qué tribuna fuiste? Fui a Occidente. Occidente, uno pone un pie en la tribuna, ya, lo que sí, los accesos, muy bien, el estadio está muy bien, cuidado. Fuiste, digamos, del otro lado, ¿no? Un periodístico. No, no, fui a acompañar a mi hijo, que es Inche Cristal, este, y, eh, ¿te está desinflando? No, sino que está comprando. Ah, ya. Entonces, no, hablando, hablando en serio, entonces había muchas activaciones, todo lo que había organizado el club estaba perfecto, te recibían unos chicos que eran anfitriones, con una campaña de Perú limpio, pasabas por un policía, ya, muévase, 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 eh, eh, muévase, muévase, señor, pero si estoy caminando, no, pero acceso, muévase, muévase, todo lo que el club estaba haciendo ya te fastidiaba, claro. Señor, pero estoy pasando, me voy a, voy a, no, muévase, 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 ¿Cuál fútbol es delincuente? Creen que todos son delincuentes, y lo que es peor, cuando ven delincuentes, no actúan así. No actúan así. No actúan así, hasta las caserinas se les cae. Debieron actuar con mucha severidad, cuando la gente de Norte, esta gente, no, no todos en Norte, pero estos que los agredieron, había que ir con todos en ese momento, por ejemplo. Pero no, pero no lo hacen, claro, no lo hacen. Entonces, si, de verdad, es repetitivo, es todos los años, en los últimos, ¿qué será? cinco, seis años, este, a partir de leyes, y leyes, y leyes, que solamente perjudican, el maltrato al hincha, y que les da autoridad, para maltratar. Sí, les da, les da carta libre, y además, de que como son la autoridad, y sí hay que respetarlos, porque a la autoridad hay que respetarlos, pero, no puede ser que tú pones un pie, ya muéganse, muevas, y con el, con el escudo en la cara. Exacto, exacto. La gente quiere que te quedes aquí, conversando. Sin gas, no señor, sin gas, no. Bueno, ya Carlos Alberto tiene que, tiene que arreglar esa, esa situación, Carlos Alberto. ¿Qué tal cara de palteado de Guzmán? Estoy viendo. sí, hijo, madre. ¿Qué tal? Vamos con los tuyos, Cristian, mientras veo la cara de palteado, mira, 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 mira. Pero, ¿por qué no te solidarizas con Guzmán? Es que todos hemos pasado por eso, y ahora tenemos que burlar. ahí, ahí. Con el corazón, ¡Vámonos! ¡Muérrete! ¡Muérrete! La sigue, la sigue, la gente sigue, es que viene, ya sí, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. ¿Sí? Vamos a hablar de fútbol. Pero, ¿sabes qué? ¿Cómo va a responder Guzmán a la hora? Escúchame, la peor de todas, la peor de todas, es cuando dice, pero usted bajó, se fue corriendo. No, dijo, yo le avisé, al de seguridad, que ayude, porque yo estaba buscando a mi seguridad, porque dos personas, tenemos más recursos, y se fue. Y dice, pero, entonces no lo encontraba, por eso me fui de cuadra a cuadra, entonces ella me llamó, y me dijo, mira, tenemos que ver los temas, de las reparaciones que hay que hacer, y ahí, seguramente me van a demandar, y que esto, y otro, así que, yo, y que dice, llamar a un abogado, buscar, o sea, pues no seas payaso, se te está incendiando el asunto, todavía no se termina de apagar el fuego, y ya está buscando el abogado. Dime una cosa, Philip, 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 ha matado ya. Philip, mira, Philip, lo ha metido, al agua fría, a un, a un cilindro de agua fría, de ahí lo ha metido, a un cilindro, de agua, caliente, hirviendo, de ahí lo ha vuelto a meter, al cilindro de agua fría, y otra vez, para ver si se le reventaban los plomos, que bárbaro, cuando ya estaba morado, morado, ahí recién nosotamos. Morado, morado, es por hoy del Callao, el jueves 23, presenta a su equipo, ante la sociedad deportiva, ante la reserva de Peñadol, y cuatro, y cuatro jugadores del primer equipo, incluido, Lolo Stoyanov, eso está claro, las entradas están a la venta, solamente para decirle a la gente, a ver, ¿qué música es esa? ¿qué música es esa? Buena Vista Social Club, ¿qué música es eso? ¿cuánto es tú? No, déjalo ahí tranquilo, pobrecito, ¿cómo qué? No, déjalo, déjalo, Norte, 10 soles, Oriente, un adulto más dos niños, 50 soles, esa promo de Boisa, Oriente, 50 Lucas, vas, vas, tú con tus dos hijos, tú con tu sobrino y tu hijo, depende de lo que quieras, Occidente, un adulto más un niño, 80, la verdad que la promo está muy buena, y palco 100, el partido va en San Marcos, y las entradas a la venta, en la tienda de Boisa, en Minca, y en New Athletic, de la avenida Saez Peña, de 10 y media mañana, a 8 de la noche, a entradas físicas, y también, en web, ¿cuánta, cuánta, este, ¿qué autorización tiene? 18 mil, están buscando ampliar, ya, 18. Yo también, yo soy de los que está de acuerdo, que voy y salga del Callao, para irse a un partido de presentación, como, me parece que tranquilamente, se podría llenar el grado, es una mejor fiesta, es tu casa, es más tranquilo, al parecer, algún problema hay con, los permisos, que podía darte la policía, digamos, del Callao, porque no terminaron, en buenas relaciones, el 2019, y algo pasó ahí, y, pero, no sé, me parece que va por ahí el tema, igual, no se fueron a Lima, como lo quería Johan Vázquez, porque señalaban de que, era mucha exposición al hincha, y podía haber problemas de violencia, como ha sucedido antes. Bueno, un saludo para nuestro amigo, Wilber García, que está, escuchándonos en los 105.5, quiere que sigamos hablando de fútbol, por supuesto, vamos a hablar de fútbol, pero, ¿cómo va a salir este pata, en televisión nacional, a decir, la gente dice, que te encanta, te fascina el chisme. Esas respuestas, se las he tenido que dar a mi esposa, y ya se las di, el mismo día, el mismo día, o sea, se echó en cancha, llegó, le digo, ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué estás tan agitado? Es que vengo de un incendio. ¿De dónde? Es que, es un departamento que alquilaron ayer, y, ¿y qué pasó? Tú estabas ahí. No, no, yo había ido a almorzar. ¿A qué departamento? No, no, es que la señorita del Cusco, ¿tú te acuerdas? ¿Qué? Ah, su madre, ya me imagino, ya, qué barba. Todos se han equivocado en la vida, ¿no, Carlos Alberto? Pero eso no es equivocarse, ¿cómo va a ser un error? Trampear no es un error. El error no es poner tu pepa. Pues es un firmado, ¿ah? Mira, Trampear no es un error. Carlos Alberto Navarro, dos puntos, Trampear no es un error. Trampear no es un error. Tú no, tú no puedes decir, me equivoqué porque trampeé, no, si vas con premedicación. Vas a salir en el trome. Alevosía, ventaja más. Tú ya sabes todo lo que vas a hacer. Carlos Alberto Navarro, opina sobre Julio Guzmán, Trampear no es un error. Van a poner, van a poner. Trampear no es un error. Pero, ¿cómo? O sea, ante un, ante, ante las circunstancias yendo. Este último programa. Este, ante, ante este tipo de circunstancias, uno tiene que portarse como un hombre. Sí, totalmente, totalmente, siempre, 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 Y en este caso, no puede. Vamos a la pelotita. Ok. La gente vino a reclamarte acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué cosa? Bueno. ¿Qué pasa? Pon la despedida, no vamos, no vamos, no vamos. Ok. Dígame. Este fulereó bala. Sí, sí, sí. Ok, bueno, ya. La pelotita alianza. Alianza, alianza, alianza. El miércoles, el miércoles no presenta a su, a su equipo, ante la sociedad deportiva, como siempre le digo, ante Millonarios de Colombia, que ayer, si no me equivoco, jugó un amistoso, y bueno, la gente de Alianza ya está esperando lo que va a ser una gran fiesta, una gran fiesta, Carlos Alberto. Ah. Una gran fiesta. Ok, entonces para esta semana tenemos, fiesta en Alianza. Millonarios, sí, ajá, exacto. Fiesta en San Marcos. Sí. Ok. Muni debe estar haciendo su fiesta más o menos, 18 de febrero. América y Cali venció a 21 millonarios, y salió campeón del torneo ESPN 2020 en Colombia. ¿Todo es para mencionar a ESPN o qué? No, no, pero estoy, acá estoy leyendo, la información es esa, ¿va a haber torneo campeonísimo o no? Tiene que haber torneo campeonísimo. ¿Qué fúlido hiciste por mi manera? Yacua va a jugar. Yacua. Yacua. Bueno, a ver. Las presentaciones. Le toca, le toca Alianza, le toca a este, hasta Yacua se ha presentado, ¿no? Sí, Yacua Bamba también. Yacua Bamba se ha presentado, Cienciano también se presentó. Melgar. Melgar, lo mismo. Que acaba de poner que van con dos mil cuatrocientos tres rojinegros, ya aprovecharon y compraron su abono. Bien, bien. Abono, o sea, está saliendo de los partidos para todo el año. UTC también creo que también lo ha hecho, me parece que está perfecto que todos los clubes vayan entendiendo que este es el camino. Claro. Asegura cinco mil abonos y ya estás al menos ahí, ahí, luchándola. Sí, y ojo que en Alianza ya que estás hablando de recaudación. No, la Alianza es alucinante. Alianza, este, ya está pensando, como decíamos el otro día, en ampliar su, su escenario. Sí. En ampliar su escenario y están viendo una serie de alternativas para, para ver si ya se aumentaría el aforo de Matute. Además, escucha. Para dónde sería, o sea, una, un piso más a oriente. Mira. Es lo ideal me parece, ¿no? Mira, el otro día yo estaba viendo, un escenario de, de la Premier League. Uh. O sea, un, un escenario, la verdad es que no, no, no recuerdo de qué club era, pero las cuatro tribunas eran de diferente tamaño. Ah, ¿sí? Las cuatro tribunas eran de diferente tamaño. Entonces, no tiene, y no se veía antiestético. Claro. Lo que pasa es que hay que, hay que saber del asunto, ¿no? Claro. Se tiene que contratar a los, a los profesionales más importantes. Entonces, tú siempre tienes que pensar en lo mejor, y como nosotros también pensamos en lo mejor para ti, te recomendamos de barbería. Si les preocupa la caspa o la caída del cabello, el shampoo anti caspa y anti caída de, de barbería será tu mejor solución. Al usarlo vas a tener una, un resultado alucinante. Tu cabello estará fuerte y con una agradable sensación de frescura, de barbería. Siempre pensando en nosotros y en nuestro estilo. Elige, Lu, ¿qué prefieras usando las ceras de, de barbería? Ahí está, Universitario acaba de terminar su entrenamiento. Se han tomado la foto de rigor todo el plantel unido. Eh, ya quedó listo seguramente en minutos. Habrá información del once. Formalmente ya que paró Gregorio Pérez. Estaba intentando, eh, bien motivado Gregorio Pérez, mira ahí. Está bien, alanteo, con una rodilla. Incado ahí, claro. Estaba, eh, buscando la temperatura en Puerto Ordaz. Ya. Este, pero no me, ¿qué dice el iPhone? No figura en el, en el aplicativo Puerto Ordaz. ¿No? No figura. Bueno, Manucci también en tema de presentaciones, como, como me ayuda acá siempre un amigo, se presenta el jueves ante Cristal, que va a ser, digamos, un partido también homenaje, eh, por Renzo Cheput, eh, en Trujillo. Así que, y, y va a ser transmitido, me parece, eh, algo que me llamaba la atención es que se va a transmitir, la, la presentación de Manucci, y no se va a transmitir la de Boys, por ejemplo. Eh, ¿Por qué no la de Boys? La de Boys no se va a transmitir porque van a, van a pasar la de Manucci. Ah, la de Manucci. Van a pasar la de Manucci que tiene el homenaje, Juan con Cristal, y tiene el homenaje a Renzo Cheput, y Manucci presenta pues a sus jugadores con Diego Guastavino a la cabeza. Han decidido el canal que tiene los derechos de pasar, digamos, el partido de Manucci y no el de Sport Boys. Bien. Con más razón para que los chinchas Boys vayan al, vayan al estadio. Bien. Fuimos con lo último, la última, vamos a completar la última, mi querido Cristian. Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame, dale mucho, pero dale sin parar, mírame, mírame, dale. Nos queda un minuto, claro que sí, ayer Perú perdió frente a Brasil por el Su-23, los que lo vimos por DirecTV, tenemos que decir que el dominio fue absoluto de Brasil, pero Perú tuvo mucha suerte en el que, en que el encuentro terminara solamente por 1 a 0. En Puerto Ordaz. Error del arquero, no, rapidito nomás, el gol. Sí. Sí. Puede haber sido error del arquero. A ver, en Puerto Ordaz, la mínima para hoy y mañana es de 22 grados, pero la máxima es de 33 grados. Wow. Se pronostica que a la hora del encuentro, o sea, 5 de la tarde con 15 minutos, 30 minutos de Lima, o sea, ahí es, media hora más, ¿cierto? Sí, me parece que sí. El partido, la temperatura debe estar en el orden de los 26 o 27 grados. Ok. Ok, entonces va a estar calientito, a la hora que Perú juegue. Nosotros estuvimos en alguna ocasión en Puerto Ordaz, cuando jugó la Uy Cristal, en el año 92 o 93 contra el Minervén, de aquel momento. Nos vamos. Mañana con más información de la Uy ya, digamos, certera tras las prácticas de hoy. Sí, de Guzmán no vamos a hablar mañana. No, ya no, ya se acabó. Vamos a hablar de la Cusqueña. Dale con el corazón, muévete, muévete.